Ofrecer, dar gracias y compartir son los tres gestos sobre los que reflexionó ayer el papá Francisco durante el ángelus. El evangelio de ayer habla de un muchacho que tiene cinco panes y dos peces, algo que puede parecer poca cosa ante una multitud de miles, pero Dios hace el milagro más grande que existe haciéndose presente entre nosotros. Francisco describe así la acción de ofrecer. Es el gesto con el que reconocemos que tenemos algo bueno que dar y decimos nuestro sí, incluso si lo que tenemos es demasiado poco con respecto a lo que se necesita. En la misa esto se subraya cuando el sacerdote ofrece sobre el altar el pan y el vino, y cada uno se ofrece a sí mismo su propia vida. Dar gracias es el segundo gesto sobre el que el Papa Francisco reflexiona. Esto es decirle al Señor con humildad, pero también con alegría. Todo lo que tengo es don tuyo, Señor, y para agradecértelo solamente puedo devolverte lo que tú me has dado primero, junto con tu Hijo Jesucristo, añadiendo lo que puedo. El tercer gesto es compartir, que en la misa se conoce como comunión, es decir, cuando juntos nos acercamos al altar para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. El momento de la comunión es un momento muy hermoso, que nos enseña a vivir cada gesto de amor como un don de la gracia, tanto para quien da como para quien recibe. Después del Angelus destaca el llamamiento del Papa Francisco por la paz, en este momento en el que el mundo vive una gran expresión de fraternidad con los Juegos Olímpicos de París. Y mientras en el mundo hay tanta gente que sufre calamidades y hambre, se siguen fabricando y vendiendo armas y se queman recursos para alimentar guerras grandes y pequeñas. Este es un escándalo que la comunidad internacional no debería tolerar y que contradice el espíritu de fraternidad de los Juegos Olímpicos que acaban de comenzar. No lo olvidemos, hermanos y hermanas, la guerra es una derrota. Amo, fratelli y sorelle, la guerra es una confita.